Baila, 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 baila. Se escucha la guitarra, el tres. El ritmo se adueña del escenario y poco a poco se va colando en el cuerpo del público que termina bailando al ritmo del circuito sancaguero, de Santiago. Sí, pero también de Cuba De esta tía es la que lleva música en las redes Entré en ese teto en el 1995, casi 96 Soy casi de los fundadores Pienso que a medida que pasa el tiempo A medida que la tecnología se va desarrollando Uno tiene que ir a la par de la tecnología y del tiempo Porque si no, nos quedamos atrás Siempre defendiendo el son, que es la vida La vida a nosotros Yo creo que no nos diferencia a nada Yo pienso que el disco lo que tiene es Que hay temas, por ejemplo, en este disco Este disco más reciente Que hay temas que son temas que no se tocaban Que son temas de discos viejos Temas que no se escuchaban Y están otra vez Pero es lo mismo, ese teto siempre va a ser lo mismo La defensa a ultranza del son cubano Acrededor de dos premios Grammy Latinos En 2015 por el CD No Quiero Llanto Tributo a los compadres En 2018 por la producción discográfica A Miquet Tributo a los clásicos cubanos El certero santiaguero es en la actualidad Uno de los exponentes más importantes de la música tradicional cubana El certero santiaguero surge como continuidad de un conjunto que se llamó Melodías de Ayer Y surgimos en el año 1995 Es decir, en esa fecha, el 2 de febrero Es cuando oficialmente se nos acepta transformar o cambiar el nombre de esa agrupación Y llevarla al formato de certero Y gracias a esa herencia que tenemos del conjunto Melodías de Ayer Es que nosotros hemos sido fieles a esa sonoridad Y hemos tratado de defender siempre la sonoridad de conjunto Siendo un septeto, intentamos sonar como si fuese un conjunto Tratamos todos de aportar nuestros rayitos de arena No sé, quizás un poco lo efusivo que soy en el escenario La manera de la prohibición en el escenario Quizás un poco la sonoridad Vamos a empezar por ahí Pero no buscamos la manera de no parecernos a nadie Sino que tratamos de hacer el son de Santiago de Cuba Muy adentro de las raíces Buscando siempre lo que es las raíces, lo autóctono Y llevarlo a estos tiempos con nuevas sonoridades Y con una frescura en las interpretaciones Y en las interpretaciones Te lo voy a simplificar Constancia, trabajo, dedicación, empeño, mucha entrega Sin eso creo que no gozáramos de nada Es muy difícil pero a la vez muy reconfortante Porque estar en Santiago te da la posibilidad De tener un jurado muy exigente El público de Santiago es muy conocedor de su música Santiago es la cuna del son, la cuna del bolero La cuna de muchas cosas más, de muchos géneros Y el público santiaguero es un público muy desprendido Un público que te dice las cosas sin darle muchas vueltas Sin hipocresía Te habla claro Te dice no me gusta esto Me gusta esto que sonaba mejor El grupo suena de tal manera Entonces todo eso se une Es difícil mantenerse desde Santiago Viviendo en Santiago Haciendo música en Santiago Para tener una repercusión nacional e internacional Pero te empuja esa energía Esa fuerza de la que uno se alimenta en Santiago Nosotros somos un septeto Que hemos tratado de tener una proyección musical diferente Es decir, una proyección, una manera de tratar la música Que incluso en los inicios de nuestra carrera como septeto Algunos nos decían, algunos críticos quizás de allá de Santiago Decían no, pero eso suena un poco a la salsa Y nosotros lo que quisimos fue acercarnos a la música popular bailable A la música un poquito más contemporánea Y no repetir exactamente lo que habíamos escuchado Las versiones de los septetos originales Entonces eso de alguna manera nos ha hecho crecer también Porque nosotros nos separamos de la mayoría de los septetos Por esa forma de hacer la música diferente Por hacer la música quizás más bailable Quizás algunos temas con un aire más rápido Quizás por no ser tan respetuosos a ultranza De lo que es la música tradicional Sino partir de esa raíz de las esencias Pero siempre darle su tratamiento un poco más contemporáneo Hay algo importante Y es que nosotros tratamos de hacer fusión con otros géneros Primero con géneros que no son quizás tradicionales No están contemplados dentro de la música tradicional Pero también hacemos fusiones con música urbana y demás No es nuestro fuerte Pero tenemos algunas pinceladas Que hacen que el grupo también tenga un mayor reconocimiento Entre la juventud y demás La música tradicional, los géneros autóctonos de Cuba Son la base de la que nosotros tenemos que partir Y la que tenemos que defender siempre Es decir, cualquier versión Cualquier otra cosa que vayamos a hacer Siempre tiene que ser partiendo de ahí Es decir, el estudiar a los clásicos Aprender cómo lo hicieron ellos Defender eso Y después que tengamos claro cómo lo hacían ellos Cómo lo defendieron Cómo lo crearon Cómo lo pensaron Cómo eso triunfó A partir de ahí entonces Pensar en incorporarle otras cosas Pero ya musicalmente hablando Partiendo de ese tronco De esa raíz De esa esencia Que es la música tradicional El son, el bolero La huaracha El changui Como decías anteriormente Todos estos géneros Que son como la madre De todas esas ramas Es el tronco de todas esas ramas Que vienen de nosotros Nosotros trabajamos en equipo Trabajamos como grupo Es decir, todas las producciones Discográficas Los montajes de los temas Y demás Son colegiados En el colectivo No es No tenemos Un arreglista Que viene y trae el tema Allá de arriba a abajo Esto hay que tocarlo así Y se acabó No, nosotros proponemos temas Y lo analizamos entre todos Y siempre pensamos En ponerle La mayor cantidad De elementos bailables Y demás Ponerle algunos corintos Más contemporáneos Y todo eso Y después llegar a una conclusión Y a un consenso De cuáles son De todos esos temas Cuáles son los que Con los que nos vamos a quedar Definitivamente En el repertorio Y también en los discos El éxito Del septeto santiaguero Radica en la seriedad Sobre todo En la disciplina De cómo hacemos La música Y el estudio Es decir Respetar a aquellos Que nos legaron Una música maravillosa Es decir Es estudiar eso Aprender cómo se hizo eso Respetar eso Y después Mucho ensayo Mucho ensayo Escuchar mucha música De esa que hacemos nosotros Y de otra música también Escuchar mucha música Y ser cada vez Más exigente Con lo que uno está haciendo Es decir Ser más exigente Tratar de buscar Sabiendo de antemano Que no existe la perfección Pero tratar de buscar Siempre la perfección Para que eso Tenga un resultado Y tenga una sonoridad Y una característica Diferente Al que lo hace De una manera fácil O repetitiva Nosotros siempre tratamos De que en cada detalle Cada cosa que vayamos a hacer Lo hagamos lo mejor posible Ahí es donde está Yo creo la diferencia Bueno Ahora tenemos este nuevo disco Que lo principal va a ser ahora Promocionar el disco Es decir Que el disco Tenga su recorrido Tenga su funcionamiento Tenga que la gente Lo conozca Que se aprendan los temas Que hagamos audiovisuales Para que la gente Disfrute la música También con los videos Y bueno A ver hasta donde llega Este disco Y después de eso Por supuesto Preparar el disco El disco siguiente Hacer muchos conciertos Porque el objetivo fundamental Del disco Es que la gente vaya A los conciertos Igual cuando se hace un videoclip Que la gente te conozca Que te admire ahí En una pantalla Pero que sea capaz De ir al lugar Donde uno toca normal Desde el punto de vista Académico El Grammy latino O el Grammy En sentido general Es el mayor premio De la música En el mundo El Grammy Que es el Grammy Anglosajón Y un apéndice de este Que es el Grammy latino En el caso de nosotros Que por lo general Aspiramos al latino Porque el Grammy Americano Es mucho más abarcador Pero yo creo Que el mayor reconocimiento Que uno vive Y siente En directo Es el reconocimiento Del público Es decir Ya cuando dice Bueno Tuve un reconocimiento Por este premio Este premio Esos son premios Casi de artistas De músicos Que tú dices Bueno el trabajo Está bien hecho Me estás reconociendo Como que el disco Está bueno Pero si después Vas a tocar Y no tienes Esa comunicación Con el público Esa alegría Que te da la gente Cuando te aplauden Cuando te piden una canción El saludo en la calle El reconocimiento Es Porque aquello es De un momento Y dice Bueno es un trofeo Que tengo Pero el día a día Con el público Yo creo que es Muy irreconfortable Con Fernando De igual en las riendas Del sexto santiaguero Han hecho historia Y se han colado En la preferencia Del público cubano Porque ha sido premisa Desde su fundación En 1995 Defender la identidad sonora De la mayor De las antillas El sexto santiaguero Es sin lugar a dudas Un sello de música Cultura Y cubanía El respeto Mismo Que le damos nosotros Al público Y El cariño Que el público Nos da a nosotros Es una cosa así Es recíproca Como lo mismo Lo dice la palabra Familia Es lo que es El sexto Una familia Fabuloso Un sexto fabuloso Sacrificio ¡Gracias!